El Instituto de Transparencia a través de la Red Estatal por la Educación y Difusión de la Cultura de la Transparencia en el Estado trabajará en mesas que agilicen la información pública, incluso que las autoridades publiquen más de lo cotidiano y de esta manera ahorrarle a la población la necesidad de solicitar información que puede tardar incluso hasta días en llegar. La rapidez con la que se pueda obtener esta información son algunos de los objetivos básicos de este proyecto de Parlamento y Gobierno Abierto en la que se pretende por una parte que los propios sujetos obligados que generen esta información lo hagan de una manera de mayor apertura que provoque en la ciudadanía una mayor participación, que al momento de consultar dicha información cualquiera sin importar su estado académico o su edad pueda tener la disposición y el manejo de esta información. A finales de abril conformarán un Secretariado Local de Gobierno y Parlamento Abierto en el que participan diversas organizaciones de la sociedad civil y dependencias de gobierno, incluso instituciones académicas. El gobierno al momento de generar esta información se involucra en la propia sociedad y sea quien califique y quien señale la manera en que se viene dando esta información, que ellos puedan directamente tener esa vinculación con el sujeto obligado y que esto sea tomado en cuenta por quienes estén generando la información y no únicamente este doy en información, aquí está disponible en mis portales y consúltala. Iniciamos los trabajos ya la próxima semana con capacitaciones tanto a sociedad civil para que pueda tener una mejor participación y mayor incidencia y propuestas, pasar de la denuncia a propuestas realmente que sean de beneficio y de utilidad para la sociedad civil y también habrá capacitación, esto hay que puntualizarlo. En algunas ocasiones se explicó el consejero presidente del ITAI, BC, que por ejemplo existen instituciones que no actualicen información como los organigramas y con esto se pretende que sea rápido, ágil y certero. No sabemos si le fue útil o no esta información a la sociedad, sino que en esta interacción se diga cómo se requiere esta información, qué es lo óptimo para que se pueda dar un mayor manejo. En la medida que esto ocurra tendremos gobiernos más abiertos hacia la sociedad, más transparentes en el uso y en el ejercicio de los propios recursos públicos y en el desempeño de las responsabilidades de todos los servidores públicos. En Tijuana, Parú TV, Unirradio Informa, Esteban Mer.